En la vía pública, ya sea como conductores de un medio de transporte o como peatones, todos formamos parte del tránsito. A cualquiera de nosotros nos puede pasar en cualquier momento, participar o presenciar una emergencia en accidente vial o incluso en un incidente casero como el que le pasó a Margarita Córdoba. Tuvimos un percance en la casa, mi papá se cayó, se fracturó el brazo, pero en ese momento fue como asombro e impotencia porque no sabíamos qué hacer. Ante una situación así, es importante reaccionar con calma, pero de forma decisiva. Cuerpos de Socorro nos dice qué hacer. Bueno, ante una persona civil que nosotros llamamos que no tenga destreza en los primeros auxilios, lo primero es llamar al servicio de emergencia. El segundo paso es proteger ya sea al atropellado, al peatón o a la víctima o al accidente. Si ya sea con conos o ya sea con personas, a veces con los motociclistas cruzan sus motos para proteger a otros motociclistas y esa es una buena acción. ¿Y qué hacer en caso la víctima sufre de una hemorragia? Parte de asegurar la escena también va amarrado al equipo de protección personal. Es decir, no vamos a tocar sangre, porque si usted toca sangre, usted puede contagiarse de muchas enfermedades y son incurables. Importante también, en un percance, hablarle a la víctima para comprobar su nivel de conciencia y de respuesta. El tercer paso es no moverla, dejarla en el lugar como está y hablar con ella, decirle tranquilícese, las ambulancias ya vienen, ya viene la ayuda, no se mueva, trate de calmar a la víctima. En conmemoración del Día Mundial de los Primeros Auxilios, que se celebra en el mes de septiembre, Cruz Roja Salvadoreña promueve la asistencia médica. Los primeros auxilios no discriminan, son para todos y en cualquier lugar, porque aprendemos primeros auxilios para ayudar a los demás, pero qué tal si en ese demás caben los familiares, esposo, esposa, hijos, seres queridos, amigos, o hasta uno mismo, porque los primeros auxilios ya los hemos autoaplicado en más de alguna ocasión. Claudia Martínez, TCS Noticias. ¡Gracias!